Música Bueno pues estoy aquí un poco engañada para contaros mi experiencia en AECA y bueno pues contaros que yo estudié el modelo A que me imagino que la mayoría sabréis que es el modelo que tiene como euskera de asignatura al igual que puede ser inglés y bueno desgraciadamente es un modelo que es muy poco efectivo para llegar a conocer un idioma entonces yo una vez que terminé bachiller pues vi que quería saber que era bien y que era un objetivo que quería lograr entonces decidí apuntarme a la euskaltegui a AECA donde hice mi primer año en el que tuve unas experiencias bueno para toda la vida hice muchos amigos y bueno sin olvidar todos los barneteguis donde yo era la primera que se quejaba de tener que estar todo el día hablando en euskera y hoy en día vivo en euskera y mil experiencias en cenas, en juergas en las que empiezas a animarte pues a hablar con los camareros en euskera a conocer a gente en euskera y te sueltas y pues con unas cervezas o lo que sea después de pasar mi primer año decidí empezar mi carrera en euskera que he estudiado magisterio y bueno tuve muchísimas dudas de poderlo conseguir o no pero bueno con la ayuda de los profesores de los caltegui de compañeros de la universidad y todo bueno siempre tienes la opción de echarte un poco atrás pero bueno no me hizo falta siempre llegaba todos los días a los caltegui con mis notas de mil dudas que tenía de asignaturas y apuntes y así las saqué adelante y bueno y te das cuenta de que cualquier oportunidad es buena para aprovechar yendo a bares escaldunes tratando con gente escaldún y bueno cambia completamente tu entorno y puedes llegar completamente a vivir en euskera y ya en el tercer año me decidí a presentarme a EGA que la saqué a la primera y bueno y aunque es un título que al final es un título más yo creo que el objetivo real es conseguir pues conocer un idioma todo lo que envuelve ese idioma poder comunicarte en él y bueno hoy en día pues como ya os he dicho estudié en euskera trabajo en euskera enseño a niños y niñas a aprender euskera y eso trabajo en modelo D que es una satisfacción ver como los niños aprenden contigo a hablar en euskera euskera Y nos vemos en Irakel naiz, y nos vemos en Irak Azlea naiz, euskara esbizinaiz, euskara esbizinaiz, euskara esbizinaiz, y nos animamos y apuntaros a Ekal Euskaltegik, que de verdad merece la pena. ¡Euskerrik Azko! ¡Euskerrik Azko, Raquel! ¡Txaloa! ¡Gracias!